Aquí aprovechar para subrayar. Primero, que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Segundo, que con la pandemia se acordó que aún creciendo el consumo no se aplique una tarifa que signifique pagar más. Y tercero, que no se cometen injusticias, que esto ya cambió, ya no es lo mismo.